últimamente se habla mucho acerca de los pisos de resina expoxi parecen muy interesantes muy bonitos y de fácil acabado pero realmente serán tan buenos económicos y duraderos como nos lo muestran pues hoy vamos a conocer a fondo este material y mencionar sus características y propiedades los pisos de resina expoxica han estado presentes desde hace muchos años atrás como una forma de acabado para pisos pero estuvo más enfocado en el sector industrial sobre todo en la industria alimentaria pero estos últimos años el sector de aplicación se ha expandido a hogares oficinas auditorios etcétera pero qué es la resina expoxica es seguro utilizarla bueno conozcamos un poco más acerca de este material la resina expoxica expoxi o cristal líquido como también se los conoce es un polímero termoestable que pasa de estado líquido a sólido cuando se le aplica un endurecedor o catalizador características generales de este material excelente resistencia al desgaste resistencia eléctrica alta resistencia térmica y excelentes propiedades mecánicas y químicas ahora veamos las ventajas que ofrece este material frente a otros acabados costo son más económicos en comparación con muchos otros tipos de pisos el expoxi es relativamente económico por metro cuadrado además la instalación es muy sencilla el expoxi se puede aplicar directamente sobre hormigón madera o acero preexistente los costos de reemplazo son aún más bajos lo que le da a los pisos de expoxi un coste de vida eficiente alta resistencia térmica la composición de esta resina permite que soporte temperaturas prolongadas de hasta 45 grados celsius y ocasionalmente de hasta 70 grados celsius gran resistencia a la corrosión la resina expoxi es uno de los recubrimientos que soporta una exposición más prolongada a agentes químicos corrosivos especial para suelos de tránsito continuado su enorme resistencia física de 65 newton de fuerza por metro cuadrado la conviene en el revestimiento ideal para garajes suelos industriales almacenes hangares y plantas de procesado fácil aplicación y limpieza debido a su perfecta flexibilidad humectación y adherencia los recubrimientos de resina expoxi se aplican con gran facilidad y limpieza cómodamente estéticos son muy estéticos y altamente decorativos no sólo se pueden utilizar en proyectos industriales sino también en una gran cantidad de proyectos comerciales y residenciales están disponibles prácticamente en cualquier color no producen polvo lo que mantiene el área de trabajo limpia por mayor tiempo y por último son completamente impermeables inconveniente durante el proceso de aplicación el expoxi húmedo desprende un olor desagradable el personal debe utilizar mascarilla y gafas de seguridad para protegerse ya que los vapores no sólo tienen un olor desfavorable sino que también pueden ser tóxicos esto afecta más a personas que sufren de asma sin embargo una vez que este expoxi esté completamente puesto ya no habrá olor a menos que el recubrimiento se elige lo que hace que el polvo de la resina expoxi ingrese al aire del espacio entonces podemos concluir que los pisos de resina expoxica son realmente buenos y económicos con una correcta instalación podemos lograr pisos hermosos y duraderos y lo mejor no tenemos molestas actividades en el proceso de instalación espero haber aclarado tus dudas y si ya probaste este material cuéntanos tu experiencia en los comentarios hasta pronto y no olvides dejar tu me gusta y únete que seguiremos analizando más materiales de construcción de construcción de hay debajo de